La Administración San Gil Comisión Ciudadana visitó el sector San Martín con la empresa Acuazán y la Secretaría de Desarrollo Económico junto a las campañas sociales Parques Vivos, Jornada de Vacunación, Canina y Felina y Acuazán Pamigente. Esto es una acción muy buena de la Alcaldía y de parte de Acuazán que de antemano les doy las gracias porque siempre han estado ayudándonos en San Martín todo lo que les pedimos pues ellos tratan de colaborarme. Para agradecerle al señor alcalde esta gestión, esto lo había programado él en su campaña que iba a llevar la carpa naranja como se hizo en la campaña y entonces pues veo que sí lo está cumpliendo y ojalá que sea para todos los barrios de San Gil porque todos los presidentes deseamos que nuestro barrio pues que se vea bien bonito. Muchas gracias señor alcalde y que siga trabajando por nuestras comunidades.